... Siempre atentos a la información deportiva, pero antes conoceremos la obra de 17 artistas del graffiti que han cambiado la plaza anajosa de Nava. Vienen de Rusia, Finlandia, Bélgica, Reino Unido y durante toda una semana se han dedicado a dejar su impronta en este espacio gracias a la aportación de un programa de la Unión Europea. Todos además han querido que sus obras estuvieran muy ligadas a la cultura e historia asturianas. 17 artistas europeos han dado un giro decorativo a la plaza anajosa de Nava. Han estado una semana y ninguno de ellos ha tenido dudas sobre qué motivos utilizar para este espacio. Todos ellos se inspiraron en la cultura y tradición asturianas. La plaza anajosa ha dejado de ser aquel espacio frío en el centro de Nava. 17 artistas de Rusia, Finlandia, Bélgica y Reino Unido lo han decorado con diferentes motivos gracias a un proyecto europeo con el que se puso en contacto la comarca de la Sidra. Nos parecía una idea estupenda porque además nos garantizaba gente vinculada al arte de otros países para darle un toque de fuera a un proyecto que en principio lo habíamos pensado siempre de algo local, pero que es estupendo. Durante una semana los artistas han ideado y plasmado este cambio radical y curiosamente y pese a su procedencia dispar han apostado principalmente por inspirarse en el ambiente y la cultura asturiana. El proyecto además de rehabilitar espacios públicos también busca la integración social y cultural de los jóvenes. Eso es un intercambio juvenil y por eso necesitamos partners, partners extranjeros y encontramos partners de Finlandia, Rusia, Bélgica y Reino Unido que nos mandaron chicos que están trabajando aquí en ese proyecto aquí en Navajo. Entre ellos hay diferentes perfiles, desde artistas ya consagrados en sus países hasta estudiantes de relaciones internacionales como la rusa María Afanasyeva, que ha creado esta peculiar etiqueta para la sidra. El Ayuntamiento de Nava tan solo ha tenido que aportar el alojamiento en el albergue de la piloñeta y el resto de gastos corren a cargo del proyecto.